Hoy vamos a empezar el tema de transiciones de fase, como ya empezaron a ver en los videos de las demostraciones que les mandé. Creo que el tema de transiciones de fase es increíblemente interesante. Y fue de los mayores éxitos de esta teoría termodinámica, como habrán visto a lo largo del curso. Es profundamente matemática y en ese sentido es relativamente directa, si no necesariamente sencilla. Es decir, las matemáticas no son particularmente complicadas comparado con otros cursos como electro o cuántica tal vez. Sin embargo, la física que representan es bastante poderosa. Y las transiciones de fase son una consecuencia de estas teorías cuando hacemos algunas suposiciones, como vamos a ver en estas clases. Entonces, una fase tiene que ser uniforme. Es decir, hay características físicas que tienen que cumplir todo el material del que estamos hablando. Y por cantidades físicas nos referimos, por ejemplo, a la densidad. Nos referimos a la compresibilidad, puede ser también la viscosidad, la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, la composición química, la magnetización, aunque pueden haber pequeñas fluctuaciones, como vimos en el principio de Le Chatelier, en promedio, toda la materia que se encuentra en una fase, tiene esta propiedad de uniformidad. Todo el cuerpo va a tener en promedio la misma densidad, compresibilidad, viscosidad, conductividad térmica, etc. Y la gran utilidad de usar el formalismo de los potenciales es que, por ejemplo, en el caso del potencial de Gibbs, que lo definimos como la energía menos la temperatura del reservorio, porque eso se va a mantener fija, por la entropía del cuerpo, más la presión del reservorio, por el volumen del cuerpo. En equilibrio, entonces la parcial de G con respecto a la energía a volumen constante es cero, y esto directamente de esta ecuación implica que este uno es de esta energía, es a volumen constante, entonces únicamente nos queda este término de acá. Y cuando hacemos esta parcial nos queda que la consecuencia es que la temperatura del cuerpo es igual que la temperatura del reservorio. Si repetimos lo mismo, pero con respecto al volumen, la parcial de G con respecto al volumen a energía constante, lo que obtenemos es que, en ese caso, las presiones son iguales, ¿no? Si ya estamos suponiendo que las temperaturas son iguales, las presiones también son iguales, porque esta cantidad de acá, que es la presión del reservorio, menos la temperatura del reservorio entre la temperatura del cuerpo por la presión del cuerpo, tiene que ser igual a cero. Entonces lo que esto nos está diciendo es que, en equilibrio, el potencial de Gibbs es constante, perdón, es un mínimo, si estamos a temperatura constante y presión constante, de modo que, si viéramos la proyección de G en uno de los planos, en el que estamos suponiendo que ya estamos en equilibrio térmico, entonces el cuerpo va a variar su volumen hasta minimizar el potencial de Gibbs. Y en este punto, finalmente, cuando se minimiza, entonces la presión del cuerpo ya es igual que la presión del reservorio. Entonces las condiciones de equilibrio son que G es un mínimo y la temperatura es la temperatura del reservorio y la presión es la presión del reservorio. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de un mínimo? Entonces vamos a pensar otra vez que estamos en equilibrio térmico, entonces lo que vamos a tener es quizás acá es G, tenemos un mínimo y hay otro mínimo que se encuentra más arriba. Esta curva es en equilibrio térmico, entonces esta es una isoterma. Y esto es contra volumen. Entonces, a esta temperatura, el cuerpo va a modificar su volumen hasta llegar a este punto de acá. Y este va a ser, o más bien, en este punto, el cuerpo va a tener cierta densidad, compresibilidad, discosibilidad, conductividad térmica, etc. Pero si ahora empezamos a subir la temperatura, entonces estas curvas van a cambiar, va a llegar un punto en el que va a haber dos mínimos. Y si seguimos subiendo la temperatura, es posible que las curvas se vean de esta manera. Entonces, si por ejemplo, esta de acá es a una temperatura 1, esta es a una temperatura 2, temperatura 3, 4 y 5, en el que entonces T1 es menor que T2, menor que T3, menor que T4, menor que T5. Entonces, lo que va a pasar es que vean que aquí hay una barrera de potencial para pasar de un mínimo a otro. Entonces, en este punto, en el que tenemos dos mínimos que están a la misma altura del potencial de Gibbs, entonces aquí vamos a tener una transición de fase. Conforme seguimos subiendo la temperatura, el cuerpo va a adoptar este volumen de acá, entonces lo que podemos pensar es que las propiedades de este lado corresponden a un volumen de una fase, y esto es al volumen de una fase 2. Entonces, conforme vamos subiendo la temperatura, este mínimo sigue ganando, tenemos una coexistencia de fase por acá, y en este punto de acá ya el cuerpo cambió de fase. y ahora se encuentra se encuentra en estos puntos. Bueno, esa es una gráfica muy importante que nos dice cuándo o más bien nos ejemplifica el proceso por el cual existen cambios de fase. ahora, si nosotros vamos graficando estos mínimos como función de la temperatura, incluyendo este cambio, lo que vamos a encontrar es una curva de este estilo. de este estilo. Acá tenemos G en el mínimo, o sea, vamos graficando esto como función de la temperatura. y todo lo que vamos a encontrar es que por ejemplo, en el caso de una transición de fase de líquido, vapor y sólido en el caso del agua, vamos a tener todos los mínimos correspondientes al sólido. si graficamos cada uno de ellos se van a ver así. Luego tenemos los mínimos que corresponden al líquido y esto se van a ver así. y luego tenemos los mínimos que corresponden al gas. Y eso se van a ver así. entonces si vamos marcando en esta curva cuáles son los mínimos que corresponden a cada una de las fases porque no lo dijimos pero en esta curva de acá pusimos que había dos mínimos que ahí conforme la temperatura cambia se van alternando pero podrían haber tres o cuatro. Aquí podría haber otro mínimo que también va variando su altura que es justo lo que pasa cuando tenemos estas posibles tres fases como en el caso del agua. Entonces déjenme poner acá este este es sólido este es líquido y este es gas. Entonces todo este rango de temperatura el cuerpo es un sólido temperaturas bajas si vamos siguiendo los mínimos vamos a ir para acá luego aquí hay una transición de fase y después de esa transición de fase el cuerpo este adquiere la configuración que minimiza su energía que en este caso corresponde al líquido y este a partir de este punto claro lo hice lo dibujé con una pendiente este muy pronunciada pero acá esta curva del gas imaginemos que es más bien así y aún así queda por debajo de la curva del líquido entonces toda esta parte de acá va a corresponder a un gas bueno esto fue como función de la temperatura por lo tanto si recuerdan que la parcial de G con respecto a la temperatura es menos la entropía entonces el hecho de que cada vez que hay un cambio de fase cambiamos de curva vean que estamos cambiando la derivada de esta curva la derivada de aquí a acá fue discontinua y la derivada de acá a acá también cambió su valor y es discontinua entonces eso lo que implica es que en una transición de fase este va a haber un cambio abrupto de la entropía y esto va a corresponder a un calor de latencia como vamos a ver ahorita más adelante ahora si hubiéramos repetido este análisis pero en lugar de graficar con respecto a la temperatura hubiéramos graficado esta como función de la presión entonces habríamos encontrado lo mismo habríamos encontrado también una transición de fase en el que cada una de los cambios de la pendiente de estas curvas implican un cambio en la pendiente de G con respecto al volumen perdón con respecto a la presión que es igual al volumen entonces también vamos a tener un cambio de volumen que esto quizás es más familiar claramente el vapor tiene una densidad mucho menor que la de un líquido que también es distinta a la del sólido entonces en cada una de las transiciones de fase vamos a tener cuando esté involucrado el potencial de Gibbs vamos a tener un cambio en la entropía y un cambio en el volumen ahora si esta misma curva también tenemos acá el mismo eje pero o más bien el eje equivalente pero en lugar de la temperatura tenemos la presión entonces vamos a encontrar cuál es la proyección de cada uno de estos puntos respecto a la presión entonces lo que vamos a encontrar es la curva de existencia de fase de coexistencia de fase bueno entonces hace un momento lo que hicimos fue mostrar cómo es una manera de entender estas transiciones de fase es mostrar los mínimos de cada una de estas fases como la función de la temperatura y veíamos que iba a haber estas transiciones de fase que correspondían a estos mínimos de acá cuando cambiábamos y que la transición de fase comienza cuando tenemos una igualdad de estos dos potenciales y eso lo habíamos hecho graficando a G como función de la temperatura pero pudimos haberlo hecho también graficando a G como función de la presión de modo que si cada uno de los puntos de la intersección en el que la energía por ejemplo del sólido y del líquido coincidían podemos seguir esos puntos de coexistencia también como función de la presión entonces cuando vemos la proyección de esta curva en este plano y seguimos cada uno de esos puntos de intersección de coexistencia de fase terminamos con un mapa de este estilo que nos da el mapa de de las fases podemos entenderlo de esa manera y cada una de estas curvas es la curva de coexistencia de fase entonces lo que nos está diciendo es que si tenemos un sólido y queremos convertirlo en gas podemos hacerlo y ese proceso se llama sublimación y hay dos maneras de hacerlo una vez que estamos en este punto del plano podemos a temperatura constante bajar la presión o a presión constante aumentar la temperatura entonces en cualquiera de los dos procesos nos va a llevar a la sublimación que es el cambio del sólido al líquido ahora lo que vamos a encontrar sobre estas curvas de de coexistencia de fase es que llega un momento en el que la curva se termina entonces si seguimos este mismo mapa que teníamos este genérico para las transiciones y nos encontramos en un punto de coexistencia de fase y ahora vamos cambiando este otras propiedades de modo que seguimos sobre esta curva de coexistencia de fase lo que vamos a ver es que va a haber un punto que sería este punto B que se llama el punto crítico en el que la barrera de potencial que se forma entre cada una de las dos fases va disminuyendo su altura hasta que en este punto se pierde por completo entonces este es el punto crítico es en el que esto ocurre y esto lo que nos dice es que podemos pasar por ejemplo de una fase líquida a una fase gaseosa sin pasar por una transición de fase de primer orden que sería pasar a través de esta curva como hicimos en el caso de la sublimación la podríamos comenzar acá y darle toda la vuelta y terminar por acá esto lo que nos indica es que en realidad el designar una fase líquida y una fase gaseosa es bastante cualitativo no hay nada realmente que la separe abruptamente a menos que pasemos por estas transiciones pero si lo hacemos de esta manera todo el tiempo la substancia va a ser una combinación entre las propiedades que tiene bien definidas cuando está por acá y las propiedades que tiene bien definidas cuando está por acá de modo que en realidad toda esta parte del diagrama de fases se le llama una fase fluida por esa misma razón y eso nos lleva a nos lleva a la clasificación de las transiciones de fase una transición de fase que involucra un calor latente que es este cambio abrupto de la entropía por pasar de un lado de la curva a otro se llaman transiciones de primer orden porque la primer derivada del potencial que es la entropía tiene una discontinuidad actualmente a las transiciones de fase que son que serían seguir por este camino y este llegar a hasta este punto hasta el punto crítico a estas transiciones se les llaman transiciones de fase continuas y las vamos a ver con más detalle cuando veamos criticalidad que es el siguiente tema muy bien entonces vamos a pasar ahora al tema de calor latente si ustedes están calentando una olla de agua y lo están haciendo introduciendo calor a una taza constante entonces precisamente lo que nos dice la capacidad calorífica es la cantidad de calor que tenemos que meter al cuerpo para subir la temperatura un grado entonces bueno olviden lo de la cubeta de agua lo que vamos a hacer es más bien pasar de la fase sólida a la fase líquida ustedes están como a menos 10 grados y lo que hacen es subir o están calentando esto una vela o algo así y están calentando y ustedes saben la cantidad de calor que están metiendo al sistema por segundo entonces esta fase sólida del agua ustedes necesitan meter 2.1 kilojoules de energía por kilogramo para subir la temperatura un grado entonces si están metiendo calor a una tasa constante y acá están graficando la temperatura del hielo como función del tiempo entonces este y esto es en grados centígrados entonces lo que van a ver es que la temperatura aumenta linealmente porque ustedes están metiendo una cantidad de calor linealmente con el tiempo hasta que llega a la temperatura de transición líquida y en este punto aunque ustedes siguen metiendo calor a una tasa constante la temperatura se en 0 grados que es de hecho la definición de 0 grados centígrados si están en una presión de una atmósfera es aquella temperatura en la que el hielo se funda y esto ocurre hasta que en este punto empiezan a tener coexistencia de fase aquí van a empezar a derretir el hielo y este periodo va a durar hasta que tienen en coexistencia hielo y agua líquida en el momento en que tienen únicamente agua líquida entonces la capacidad calorífica cambia y en ese punto aunque ustedes están metiendo la misma cantidad de calor otra vez empieza a subir la temperatura dura perdón esto el fnb lo decía sí es este con una menor pendiente ok entonces la cantidad de calor que ustedes tuvieron que meter al sistema para que se derritiera todo el todo el hielo que es una cierta cantidad de calor por kilogramo a la temperatura a la que se encuentran es se le denomina el calor latente entonces por ejemplo en el caso en el que la transición es líquido sólido este calor latente es la temperatura la que se encuentra aquí no es que este valor sea cero porque en realidad la temperatura acá debemos haber puesto kelvin y este es 273 grados por delta s y vamos a tener un calor latente que va a ser un valor distinto cuando la transición es de líquido a vapor y esta sería entonces delta s de líquido a sólido y acá vamos a tener la temperatura también a la que se da la transición por delta s de líquido a vapor y de igual manera vamos a tener otro valor para el calor latente este de sublimación que es cuando vamos de sólido a gaseoso muy bien esto me recuerda no hablamos de eso pero vean que hay un punto en el que coexisten las tres fases y este punto se le conoce como el punto triple y para cada substancia hay un único valor de la presión y la temperatura en el que van a coexistir las tres fases es decir en el caso del agua hay un valor en el que vamos a tener simultáneamente vapor de agua esto es de manera estable vapor de agua hielo y líquido muy bien entonces ahora lo que vamos a ver es que existe una relación entre el calor específico el cambio de volumen y la derivada de esta curva de de coexistencia o sea la derivada de P con respecto a T esta relación relacionada a la temperatura a el cambio en entropía pero también al cambio del volumen y esto es lo que nos da una ecuación que se llama la ecuación de Clapeyron Clapeyron perdón perdón la Ciudad se llama para con respecto a la Por cierto, tanto la sublimación como la existencia del punto triple, ejemplos experimentales de cómo se ve esto en el laboratorio, pueden encontrarlo en algunos de los videos de YouTube que les mandé para que revisaran. Muy bien, entonces vamos a ver que tenemos acá una curva de consistencia de fase de presión y temperatura que está en esta dirección. De este lado tenemos una fase 1 y de este lado tenemos una fase 2. Entonces, por definición de consistencia de fase, en este punto, el potencial de Gibbs de la fase 2, que es función de T y P a N constante, pues es exactamente igual a la función de Gibbs, la energía de Gibbs como función de T y P en estos puntos. En donde recuerden que todo a lo largo de esta curva lo que tenemos son funciones de este tipo, para distintas temperaturas, pero en el que los dos mínimos son iguales para las dos fases. Entonces, este punto de aquí corresponde a G1 acá, este es G2, son iguales, por eso es consistencia de fase. Si hubiéramos estado un poquito acá, en este punto, entonces habríamos encontrado que ese mínimo es menor. Si hubiéramos estado un poquito acá, habríamos encontrado lo contrario, que es este punto. Este es este, este punto es este, y a lo largo de esta curva se cumple que los potenciales de Gibbs para cada una de las fases son el mismo. Muy bien, y ahora, ¿qué pasa? Bueno, lo que podemos escribir en esta condición, un listo o menos, por acá, en la que G1 de T y P es igual que G2 de T. Muy bien, y ahora nos vamos a mover sobre esta curva, entonces nos vamos a mover por acá. En este punto, entonces ahora G2, tenemos T, pero es T más delta T. Y de P también aumentó, ¿no? Más delta P. Y esto tiene que ser igual a G1 de T más delta T, coma P más delta P. Y eso vamos a hacer acá abajo. Entonces, requerimos que G2 de T más delta T, sea igual a G1 de T más delta T. Y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar en series de Taylor, ambos lados. Entonces, cuando hacemos eso, obtenemos G1 de T, G1 de T nada más, y P, más, vamos a hacerlo a primer orden nada más, la parcial de G1 con respecto a T, a P constante, más la parcial de G1 con respecto a P, a T constante. Y esto es igual, también desarrollamos a este lado, a G2 de T y P, más la parcial de G2 con respecto a T, más la parcial de G2 con respecto a P, más la parcial de G1 con respecto a P, por DT, por DT. Y esto es igual a G2, T y P, más la parcial de G2, por DT, respecto a T, por DT, más la parcial de G2 con respecto a G2, por DT, pero ya sabíamos que G1 es igual a G2, entonces, estas dos se van, y nos queda aquí, esta ecuación. Ok, entonces, ahora, si reacomodamos esos términos, vamos a terminar, vamos a reagrupar los dos que tienen DT y los dos que tienen DT, entonces, vamos a tener que la parcial de G1 con respecto a P, menos la parcial de G2 con respecto a P, todo esto por DT, es igual a, menos la parcial de G2 con respecto a T, de G2 con respecto a T, de G2 con respecto a T, menos la parcial de G2 con respecto a T, menos la parcial de G2 con respecto a T, entre la parcial de G2 con respecto a T, menos la parcial de G2 con respecto a T, pero, recuerden que la parcial de G2 es K2 con respecto a B2, es B2, como recordamos al principio, la parcial de G3 con respecto a T2 es S, entonces si sustituimos acá este menos se va a ir con este menos que teníamos acá y esto nos va a quedar S1 menos S2 entre B1 menos B2 y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este arriba y abajo por T entre N entonces nos va a quedar T por S1 menos S2 por 1 entre N entre T por B1 menos B2 por 1 entre N entonces esto de aquí es exactamente la definición de calor específico que como habíamos visto es una cantidad de calor por mol o por kilogramo pueden encontrarlo en sus dos formas entre la temperatura a la cual se lleva a cabo la transición por delta B donde esta B es el volumen molar y esto es Dp en Dt de la curva de consistencia entonces vean que estas cantidades no necesariamente estaban relacionadas de antemano y cada una de ellas es una cantidad que puede medirse experimentalmente entonces podemos medir como en el caso que les puse del hielo podemos medir cuál es el calor latente si conocemos la temperatura bueno y en general únicamente si sabemos cuánto calor metimos al sistema durante la transición de fase si sabemos a qué temperatura la transición de fase y si conocemos el volumen molar de cada una de las fases si conocemos el volumen molar del agua y el volumen molar del hielo por ejemplo ahora vean una cosa importante esta derivación la hicimos suponiendo que en la curva de coexistencia el diagrama de fases este punto correspondía a t y p y este punto de acá corresponde a t más delta p y este punto de acá correspondía a p y este de acá a p más delta p pero existen curvas de coexistencia como es de hecho el caso del del agua y este cuando pasamos del de la fase sólida a la fase líquida en esta interfaz de acá entonces acá era sólido y acá era líquido en el que tenemos la la pendiente con el signo opuesto de lo que acabamos de hacernos entonces si tenemos un punto y otro punto de acá o empezamos con un punto aquí y tenemos otro punto acá como que este es t y p este punto de acá es t y p y este punto de acá sería t menos delta t y p más delta p la única diferencia es que delta t es negativo entonces si ustedes repiten todo esto nada más les va a salir acá un signo menos entonces eso hay que tenerlo presente cuando 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 se hagan problemas que tengan que ver con la ecuación de Kleyperon si este que forma tiene la curva de coexistencia y ahorita lo que vamos a hacer en el siguiente video es un ejemplo de la aplicación justamente de esta ecuación porque vean que esto quiere decir lo siguiente si yo conozco como en el caso del agua cuál es la presión y temperatura de un punto es decir a una temperatura una temperatura dada entonces vamos a pensar que conocemos o sabemos que a una atmósfera la temperatura es 0 grados centígrados a la que se da la transición de fase y ahora tenemos otro punto por acá que es menos 2 grados centígrados si conocemos el calor latente entonces podemos predecir cuál va a ser dada esta DT la delta presión es decir cuál va a ser la presión a la cual se lleva a cabo la transición de fase a menos 2 grados utilizando estas cantidades si conocemos el calor latente si conocemos el cambio en el volumen molar y si sabemos que estos son menos 2 grados entonces podríamos saber vean que en el caso del agua a una menor temperatura vamos a necesitar más presión para que se lleve a cabo la transición de fase vamos vamos entonces a hacer la aplicación de la ecuación de Clapeyron esta aplicación está basada en en el siguiente efecto si ustedes tienen un cubo de hielo y este cubo de hielo le ponen una barra de metal y esta barra de metal aplican ustedes una fuerza sobre ella de modo que el área van a tener una presión extra sobre el cubo de hierro quiero decir extra por encima de la presión atmosférica entonces lo que van a hacer es dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el cubo de hielo pueden inducir una transición de fase de modo que justo donde está apoyada la barra de hierro empiecen a convertir el hierro el hielo en agua entonces eventualmente si lo mantienen suficiente tiempo pueden atravesar el hielo con la barra de metal entonces esta aplicación que de hecho viene en el calen si quieren revisarla pero yo la simplifique un poco acá consiste en lo siguiente si tenemos el hielo el cubo de hielo a menos dos grados centígrados qué presión tengo que aplicar sobre la barra que sea ahí nos dan unas dimensiones en realidad nos piden una fuerza pero vamos a dejarlo en términos de una presión extra que tenemos que aplicar para que este efecto se ve es decir para que nos mantengamos en la curva de coexistencia y el secreto para para resolverla consiste como les comentaba en el video pasado en recordar que lo que nos dice la ecuación de Clapeyron es que nos da la pendiente de la curva de coexistencia como función de parámetros que conocemos en particular como función del calor de latencia de la temperatura y de la diferencia de volumen molar entonces si hacemos un close up de esta área de acá que es lo que tenemos por acá entonces tenemos el punto triple por acá estarían 0 grados centígrados y pues más acá arriba estarán los menos 2 grados centígrados entonces la pregunta podemos traducirla como habíamos mencionado antes si sabemos que estamos a una atmósfera porque esto es pensar como si en su casa tuvieran un cubo de hielo por lo tanto estamos a 0 grados ustedes saben que a 0 grados y a una atmósfera se da esta transición de fase ahora nos encontramos a menos 2 grados entonces estamos por acá y la pregunta es cuánto vale delta P de modo que podemos aproximar la pendiente de la curva o bueno más bien podemos aproximar este cambio de P en DT a la pendiente de la curva y la pendiente de la curva es menos el calor de latencia entre este la temperatura que es 2 grados menos 2 grados en Kelvin multiplicado por la diferencia de volúmenes molares entonces pues lo que tenemos todos estos parámetros los escribí acá entonces tenemos que la temperatura son 271.15 grados Kelvin porque son menos 2 grados centígrados tenemos que el volumen molar del sólido son 22.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por mol el volumen de líquido es menor que el del sólido y por eso el hielo flota parcialmente en agua es 18.0 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por mol entonces la diferencia de los volúmenes molares es el volumen del sólido menos el volumen del líquido y esto es 4.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por mol y la diferencia de temperatura es menos 2 grados Kelvin porque lo que vamos a hacer es pasar delta T de este lado y entonces vamos a saber cuál es la diferencia de presión es decir cuál es la presión extra que tenemos que aplicar para que dada la temperatura a la que está el hielo podamos seguirlo derritiendo y estos están estos están aquí todos los parámetros que necesitamos el único que falta es el valor de este el calor latente y este es está en las tablas pero déjenme ver cuánto es a ver permítame un momentito si el calor de latencia es de de fusión de líquido sólido son 80 calorías por grano entonces vean que dado de esta manera la monterga consiste en cambiar las unidades entonces pasar esto al sistema internacional de medidas y acá y acá lo tenemos dado por gramo y lo queremos por mol entonces también tendríamos que hacer esa transformación yo creo que le voy a pedir a Iván que por favor les muestre cómo hacerlo si no es que ya saben cómo hacerlo pero es directo es nada más un cambio de unidades la física está en entender qué es lo que nos están pidiendo y lo que nos están pidiendo es eso si ustedes conocen un punto y hay un punto cercano porque si estuviéramos muy lejos del punto que conocemos este que no es el triple sino este de acá el de cero grados si estuviéramos demasiado lejos de este punto pues el error que incurrimos en aproximar la derivada a este un cambio más grande de delta P en delta T pues sería más grande entonces el requerimiento es que estos sean unos cuantos grados y entonces lo único que nos están pidiendo es eso es entender que con la ecuación de Clausius bueno la ecuación de Clapeyron sabemos cuál es la derivada y entonces si sabemos la derivada y conocemos todos los datos del problema entonces podemos encontrar cuál es esta delta P y de hecho si meten ustedes todos estos números y háganlo por favor no lo voy a hacer aquí porque no tiene ningún sentido entonces lo que van a encontrar es que esta diferencia de presión son del orden de 10 a las 7 pascales que son 10 atmósferas esto puede parecer mucho pero pues depende del tamaño de la barra si la barra es muy delgadita entonces la fuerza que ustedes tienen que aplicar para alcanzar esa presión es relativamente baja o sea es algo alcanzable me parece que de unos cuantos kilogramos es suficiente para inducir esta transición muy bien ah otra cosa importante que quería recalcar en efecto como habíamos platicado en el caso del agua esta pendiente es negativa y por lo tanto necesitamos tener acá un signo menos que es lo que habíamos platicado de cuando delta T es negativo que hay que incluir un signo menos acá resulta que de hecho esta característica del agua es anómala la mayoría de los líquidos la pendiente de la curva de coexistencia entre el sólido y el líquido es hacia acá no es positiva y esto tiene consecuencias muy importantes en particular el hecho de que esta curva de coexistencia tenga esta esta pendiente negativa lo que implica es que el el hielo es más es menos denso que el agua esto lo que implica de hecho es que el volumen del sólido va a ser mayor que el de líquido y esto lo que tiene como consecuencia es que si ustedes tienen agua y la están enfriando como en un lago entonces cada vez que se forma una capa de hielo se forma arriba y mantiene el líquido abajo de modo que conforme esto se sigue enfriando y siguen teniendo esta transición de fase el hielo se va ensanchando pero si fuera al revés si el hielo fuera más denso que el agua entonces al momento de congelarse se iría al fondo y esto es de hecho lo que pasa con muchas otras sustancias el hielo o la fase sólida se va al fondo y esto lo que haría es que muy rápidamente todo el estanque se haría sólido cuando ocurre de esta manera cuando la capa se hace arriba entonces esto lo que hace es que todo el sólido que está acá abajo como está en contacto con el hielo se mantiene a 0 grados centígrados y esta capa de hielo sirve como aislante acá podrían estar a menos 50 grados centígrados entonces esta propiedad del agua que tiene que ver con la pendiente que tenemos de la curva de coexistencia es fundamental para que la vida pueda continuar aquí abajo durante los inviernos en lugares que tienen estos climas muy bien muy bien de la curva Gracias.